En el barrio de Casaya se suscitó un asalto del cual el afectado nos relata que alrededor de las 9 de la noche fue abordado por dos sujetos que portaban una navaja con la cual fue amenazado si no les entregaba sus pertenencias, mencionando que las calles de este barrio por las noches queda en penumbras ya que el alumbrado público es escaso o no funciona por lo que es inseguro transitar por estas calles. El jueves en la noche, más o menos como a las 10 de la noche, dos tipos se acercaron y me asaltaron, llevaban una navaja y me amenazaron que si no les daba mis pertenencias me iban a matar, llevaba unas piezas de plata en mi mochila, estaba todo oscuro, falta luz, están las lámparas pero no están funcionando, acababa de bajar del taxi, estaba acomodando mis cosas y se me acercaron por la espalda y me amenazaron, me pusieron la navaja en el cuello y me dijeron que si no les daba mis cosas que me iba a cargar, solamente me di la vuelta y pues bajé mi mochila les entregué mis cosas y me apuntaron con la navaja y pues en un movimiento se alcancé a tirarnos, llegamos a los golpes y todo y me golpearon entre los dos y me quitaron mis pertenencias y se fueron, pues llevaban la cachucha de su sudadera, no los alcancé a ver. Como a las 10 o 10 y media, pues se acercó un señor y me preguntó que había pasado y ya le dije que me habían asaltado unos tipos y trató de alcanzarlos pero ya no encontramos rastros de ellos. Sentía más que nada impotencia en ese momento de que no pude hacer nada al respecto y este, sí mucho coraje porque pues fue un acto cobarde pues vaya, que hubiera mejor seguridad y pues, no no sé vaya, quisieran algo al respecto sobre los tipos. Pues sí porque más que nada temo por mi familia porque prácticamente ya me tenían checado pues vaya, porque no fue un acto así de improvisado pues vaya. La semana estuve yendo a entregar mercancía y pues estuve llegando más o menos a esa hora y justo ese día ya, el último pues vaya, cuando había ido a recogerla, ya este, pues me la quitaron vaya. Como 2.500 y más aparte como 1.200 o 1.300 en efectivo. Tras la inseguridad en los diferentes barrios del municipio, el afectado manifiesta su temor ya que por las calles de este barrio transitan familiares corriendo el riesgo de sufrir un acto de delincuencia.